Más inversión para beneficio de todos. Con la construcción del Parque Industrial Colinas de Lagos, se generarán más de 5.000 empleos en 5 años, consolidando a nuestro municipio como el corazón de la industria automotriz por su ubicación geográfica, proyectándolo como la estrella del corredor industrial. Con estos hechos, cumplimos nuestros compromisos. El futuro se construye hoy. Ayuntamiento de Lagos de Moreno.